Igual ahora, cuando la hinchada empezó a cantarle, por ahí los que estábamos en la banca sentimos esa emoción y los ojos se nos llenaron de lágrimas por el cariño que le tenemos a él. Y pues nada, mañana será la despedida, ¿no? ¿Qué recuerdos van a almacenar ahí de por vida del profesor Almada? Y nada, yo todos los regaños que me pegó, pero nada, para bien, se lo quiere bastante el profesor. ¿Pero le aprendió mucho de esos regaños? Demasiado, demasiado.